Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy, un tema muy muy interesante, el 14º Fradier, Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural, Capítulo Ecuador, que se edita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y que se realiza en función de que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es la presidenta del Consejo Nacional de Facultades de Ciencias Agropecuarias y Afines del Ecuador, el CONFCA. Que a través de sus directivos ejerce la presidencia de este espacio, esta red académica, red de redes académicas que impulsa, promueve una educación de calidad en el sector agropecuario. Hemos traído en este momento a nuestro sede de estudios, a el ingeniero Víctor Tambo Caraguay. Él es el director de la carrera de agronomía de la Universidad Católica de Cuenca, que está participando en este espacio del Foro Regional Andino. Bienvenido Víctor, gracias por tu tiempo, sabemos que estás participando activamente en este foro. Hablar del foro es hablar de un espacio, decíamos, que es de diálogo, es de interacción, es de intercambio, de tener la posibilidad de poder compartir esos saberes. En este caso, tú como representante de las universidades que han venido participando en estos días del evento, ¿cómo has visto tú este encuentro que es organizado por la Universidad Católica y el CONFCA? Estimado John, muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad que nos permite relativamente dar nuestro criterio en relación a estos temas que efectivamente la Universidad Católica Santiago de Guayaquil lo viene liderando. Si bien es cierto, gracias a la apertura de nuestro rector, de nuestro decano de la Universidad Católica de Cuenca, la Facultad de Ingeniería Agronómica principalmente, nos unimos a este proceso de diálogo. Me parece que es muy interesante porque en definitiva tenemos que ver si le tratamos la problemática agropecuaria en un sentido amplio, como decimos últimamente en un sentido holístico, donde efectivamente se tengan que topar diferentes tópicos para poder hacer una vinculación efectiva de todos estos temas y en este sentido tratar en sí esta problemática desde diferentes puntos de vista. Porque es muy diferente de alguna manera lo que es la realidad de la costa, la realidad de la sierra y la realidad del oriente. Dígase un ejemplo, en el caso de la costa tenemos espacios de terreno donde se desarrolla la agricultura, la ganadería, en espacios bastante amplios. En el caso particular de la sierra no tenemos eso. Principalmente en la provincia de la Azuay tenemos los espacios del desarrollo de una ganadería intensiva y sobre todo basado, y también la agricultura principalmente, en pequeños espacios. Entonces, eso nos da prácticamente una expectativa de ver cómo tratamos los temas bajo diferentes puntos de vista. Claro. Te cuento, Víctor, que el FRADIER, el Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural, tiene dos versiones. La versión que realiza cada uno de los países que formamos parte de la FAESCA, que es la Federación Andina de Asociaciones de Educación Superior, y que está integrado por países como Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Y está también entrando ya ahora Chile. Y muchos de los países del cono sur también están adhiriéndose a esta red muy interesante. Entonces, tiene dos versiones. Hay una que cada uno de los países realiza, que en este caso estamos haciendo la versión decimocuarta, que es de Ecuador. Y, asimismo, también a nivel internacional hay una reunión, que este año va a ser en Colombia, que tiene la expectativa, asimismo, de ampliar todavía aún más, decíamos, es de corte internacional. Tienen la oportunidad de participar muchos de las autoridades académicas y docentes, investigadores también y extensionistas, que interactuamos de forma permanente con todas las funciones sustantivas de la academia como tal. Y en esta versión que estamos haciendo en Ecuador, pues la Universidad Católica de Cuenca ha tenido una delegación interesante, importante, que ha participado de manera efectiva como tal, alrededor de todas las ponencias que se tienen en las conferencias magistrales, y también la participación en las mesas de trabajo alrededor de las funciones sustantivas. ¿Qué te ha parecido, Víctor, la calidad de las aportaciones, que tanto presenciales como virtuales, se han realizado en este foro? Bueno, y yo pienso que prácticamente los diferentes temas que se vienen, de alguna manera, realizando a través de las diferentes ponencias, que están de diferentes expertos, son temas que relativamente nos están encaminando a hacer un análisis, y ver que hoy la academia está prácticamente centrada en la búsqueda de resolver los problemas que vemos que pueden ser aplicables y adaptables, sobre todo, por nuestros agricultores, por nuestros campesinos, y por nuestros, diríamos también, empresarios. Claro. Porque objetivamente yo creo que en estas condiciones la academia estamos centrados en mirar ya la realidad en la cual se encuentra la problemática agropecuaria. Entonces, en función de eso, me he dado cuenta de que prácticamente esta temática, que se encuentra presentando diferentes ponentes, realmente está reflejando sobre la problemática a las cuales la academia se adelanta, con el fin de poder presentar alternativas que sean adaptables, como decía, hacia la realidad agropecuaria del país. Entonces, yo creo que este espacio en la cual manifestaba que es un análisis en sí de la problemática actual en el Ecuador, en sus diferentes regiones, me parece que es muy interesante porque, en definitiva, esto nos lleva a un esquema de plantear y ver cómo nos encontramos nosotros en nuestro país. Y creo que estos serán los insumos y las herramientas para que cuando se dé el fradier a nivel internacional, y que será la sede Cúcuta, Colombia, parece, en todo caso nosotros también ya podemos tener el espacio de llevar y de ver, y presentar sobre todo los resultados de cuál es la problemática que nosotros tenemos en nuestro país. Muy bien, muy bien, estamos conversando con Víctor Tambo Paraguay, director de la carrera de Agronomía de la Universidad Católica de Cuenca, alrededor de su participación en el 14º Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural, Fradier, Capítulo Ecuador 2018. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Víctor Tambo Paraguay, Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos comentando sobre el 14º Foro Regional Andino para el Diálogo e la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural, Capítulo Ecuador, con el ingeniero Víctor Tambo Paraguay. Él es el director de la carrera de Agronomía de la Universidad Católica de Cuenca, que junto a la delegación que envía a esta universidad participa activamente en este Fradier, en esta versión que se da en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Víctor, el Fradier Capítulo Ecuador 2018 está estructurado a partir de conferencias magistrales que de forma presencial y virtual especialistas de alta escuela imparten. Y también, asimismo, luego la dinámica en el trabajo de las mesas. Tú, como participante, ¿cómo has podido interactuar en estas dos estrategias de trabajo? Bueno, en todo este proceso que nos ha logrado, o al menos nos hemos estado involucrando de forma directa, de forma activa, yo creo que lo más importante es un espacio de diálogo permanente que estamos teniendo entre las diferentes universidades, entre las diferentes instituciones de educación superior que hoy se denomina las IAS. Estamos teniendo una interacción de manera directa, entre, nos permite en estas condiciones ver cuáles son las diferentes realidades que tenemos cada una de las universidades en cada uno de nuestros contextos. En estas condiciones nos permite ver cuáles serían las posibilidades de podernos aliarnos y poder seguir en adelante. Entonces, bajo estas consideraciones, las diferentes temáticas, me parece también bastante interesante que todas las temáticas que se vienen presentando bajo las diferentes mesas de diálogo, también las diferentes presentaciones, son en función de la problemática actual que se vive en nuestro país. Claro. Y esto prácticamente nos enfoca a decir que las universidades como tal, hoy estamos encaminados a un proceso de buscar, como decía anteriormente, un proceso de investigar en algo que sea aplicable a la realidad de nuestros productores. Claro. Entonces, bajo ese esquema, he escuchado y he participado en las diferentes ponencias magistrales que se están teniendo, incluso unas a nivel internacional, nos están dando sus enfoques bajo las diferentes perspectivas que se ve. Claro. La educación técnica rural desde diferentes ámbitos. Entonces, eso a nosotros nos permite prácticamente tomar como referente y posiblemente, como decíamos, también deberíamos sacar como una especie de manifiesto de esta reunión. Claro. Y en la cual las IES estamos involucrados de manera directa en resolver la problemática del país. Y en estas condiciones nosotros vemos que las, cuáles son las instancias sustantivas que decimos de las... Las funciones sustantivas. O las funciones sustantivas de las IES. Exactamente. Es la investigación. Claro. La docencia en primera instancia. Exactamente. La investigación y la vinculación. La vinculación. En este caso, que son necesariamente funciones que le son auditadas a la academia. Para verificar la calidad con la cual están realizándosela y puedan evidenciar realmente el cumplimiento de su función social como universidad. Y otra parte interesante también que nos permite analizar es de que en muchos de los casos esto nos permite ver por dónde nosotros nos estamos involucrando en sí para hacer el planteamiento del currículum como tal. Para poder de alguna manera ver cuáles son, en este caso, y determinar en sí cuáles serían las, diríamos, las destrezas o en este caso cuál sería el perfil de egreso de nuestros egresados a nivel de carreras técnicas. Claro. Entonces esto nos permite ver que de alguna manera todas las situaciones nos permiten ir aterrizando en cuestiones que sean aplicables a la realidad de nuestros pueblos. Y hay algo interesante allí, Víctor, déjame decirte que el trabajo en red es privilegiado a la hora de captar fondos concursables para desarrollo de proyectos de investigación o de vinculación. Es importante que en este tipo de espacios, encuentros, en este caso el FRADIER, las universidades ecuatorianas a través de sus delegaciones de facultades y carreras agropecuarias que tienen, encuentren socios estratégicos con otras universidades que a su vez pues también integren otras redes a nivel nacional e internacional y que con ello se potencia el desarrollo de los territorios en donde las universidades están declaradas como de intervención. ¿Qué opinas tú? Es un aspecto también muy interesante esto, que en definitiva nos permite a nosotros poder, en estas condiciones, crear este espacio de coordinación, de integración y sobre todo también de ver cómo existe en este rato ese gran espacio de poder hacer trabajos en red. Muy bien. Porque eso a nosotros y creo que a la mayoría de las instituciones de educación superior, el aspecto económico para realizar investigación a veces se nos vuelve muy complicado. Claro, pero se pueden de alguna manera articular los recursos. Algunos tal vez tengan laboratorios, otros tal vez tengan masa crítica y hubo algún otro tipo de apoyo o ayuda que le puede llegar de manera interna o externa y que es como decir, pues una mano lava la otra y las dos juntas la cara, ¿no? Una cooperación. Hemos visto esa gran realidad que se puede hacer, porque efectivamente, bueno, si nosotros hacíamos un análisis en cuánto se requiere a la situación de conseguir recursos. Dígase un ejemplo, si se propone un proyecto en el cual se requiere hacer la inversión para comprar equipos de laboratorio que son sumamente caros, pero si vemos la potencialidad de otra universidad que puede tener, que puede disponer de estos laboratorios, es allí, o sea, la importancia que tendría esto de trabajo en red. Uno pondría lo que es, en este caso, el personal técnico, la otra pondría el personal logístico, la otra universidad podría disponer de los laboratorios. En definitiva, esto nos permitiría optimizar recursos. Y me parece muy interesante y yo creo que esto es el sentido de la mayoría de los participantes que estamos activamente en este proceso de diálogo. Hemos visto que hay esta posibilidad muy interesante de poder, podríamos decir, juntar esfuerzos para poder hacer un trabajo mucho más eficiente. Claro, y impactar de forma positiva el territorio en el cual estamos incursionando, hemos intervenido. Tu participación en el foro, en el 14-14 Foradier, estuvo en la mesa de investigación, me parece. Investigación y programa. Y nos podrías comentar un poco cómo estuvo ahí el debate, la discusión entre las universidades. Bueno, en este punto, relativamente, habíamos puesto en consideración, y es allí donde salió la idea de que prácticamente se puede conocer, a través de la exposición o de los temas en los cuales uno se está participando, se tiene la posibilidad de presentar y, de alguna manera, publicitar también lo que nuestras universidades disponemos. Y eso, justamente, es algo interesante y que tiene que hacerse en el foro internacional, o sea, el capítulo, ahora, internacional de este Foradier, que, justamente, es el tema del siguiente y último bloque de nuestro programa. Vamos a hacer un breve corte y volvemos inmediatamente. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestra entrega de hoy, que hemos estado conversando sobre el 14º Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de Educación Agropecuaria y Rural, Fradier, capítulo Ecuador, nos ha acompañado Víctor Tambo Caraguay, él es el director de la carrera de Agronomía de la Universidad Católica de Cuenca, y participante directo y muy activo de este foro. Víctor, decíamos que es importante que las universidades muestren la calidad de sus trabajos, no solo a nivel nacional, sino también internacional. El Fradier tiene un espacio también de diálogo a nivel internacional. Esta vez la cita va a ser en Cúcuta, Colombia, ¿no? Entre el 22 al 26 del mes de octubre. ¿Qué perspectivas tendría la Universidad Católica de Cuenca de participar en este encuentro? Bueno, nosotros vemos que relativamente salir hacia un contexto internacional, sobre todo en la relación, en cuanto a ponencias, refiriéndose a las investigaciones que venimos realizando. La Universidad Católica de Cuenca, de igual manera, dentro del campo agropecuario, tenemos muy interesantes temas para compartir. Entonces, en esas condiciones me parece que es muy interesante de que nuestra universidad también pueda formar parte de esta delegación, para formar parte de esta delegación y poder participar de forma activa, como lo estamos haciendo en estas condiciones acá, y poder también dilucidar a nivel de las diferentes ponencias o los diferentes expertos que van a estar en este encuentro sobre las temáticas de actualidad que se vienen desarrollando. Nosotros mismos, como Universidad Católica de Cuenca, hoy en día estamos involucrados en cuanto se refiere a las líneas de investigación que tenemos hoy en día. ¿Qué líneas están desarrollando más? Nosotros estamos dentro de lo que es la sanidad y producción y lo que es la seguridad alimentaria. Bueno, muy interesantes esas líneas y sería muy importante que tengan la oportunidad de poderlo compartir en este foro, que así como está editado a nivel de Ecuador, tiene una participación ya a nivel internacional en donde los países, como dije hace un momento en un bloque anterior, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y también el Ecuador. El Ecuador ha sido sede de los fradieres internacionales en varias ediciones y aquí precisamente en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tanto el año 2009 como el año 2015, se editaron foros en donde hubo mucha participación, me parece que tú estuviste en el 2015 participando en el foro internacional. Y bueno, la posibilidad de que la Universidad Católica de Cuenca en tanto y en cuanto se anime a participar estaría en función de cómo se integra la delegación ecuatoriana, que en este caso sería por decanos, directores y profesores delegados que se asocian para viajar hasta, en este caso decíamos Colombia, la ciudad de Cúcuta, en donde se realizará la edición de este decimocuarto foro. ¿Qué perspectivas tendría la Universidad de Cuenca llevando o enviando una delegación de sus profesores? Que muy bien pudieras estar tú a la cabeza. Bueno, tomando en consideración la predisposición desde nuestro rector que prácticamente hoy como universidad ha puesto un enfoque grande en el proceso de internacionalización. Muy bien, muy interesante. Me parece que en esas condiciones nuestro rector no hará mayores limitaciones para que nosotros podamos participar en una delegación, siempre y cuando obviamente vayamos con algunos temas, algunas ponencias que sean interesantes y que obviamente eso también estén a la actualidad. Tienen un trabajo muy interesante, la vez que los visitamos en Cuenca, el tema este de los hongos comestibles. Sí, tenemos eso también. Nos pareció muy interesante intensificar ese sistema de producción y sobre todo promoverlo dentro de la extensión universitaria como tal. Sí, es parte de unos trabajos que venimos realizando y efectivamente estamos en ese proceso de seguir consolidando ese tema relacionado a lo que son los hongos. Y también estamos trabajando en cuanto se refiere a la utilización de los microorganismos benéficos que hoy estamos, muchísimos hoy en día, en vez de utilizar muchos agroquímicos, hoy estamos tratando de buscar los microorganismos eficientes, que así se llaman. Entonces, bajo esas temáticas, nuestra universidad no se ha querido quedar prácticamente en este ámbito retrasados, diríamos, en el ámbito de la investigación y estamos desarrollando diferentes temáticas en ese campo. Ahí sería interesante poder conseguir aliados estratégicos de otros países que se asocien. Recordemos que por el tema de acreditación de las carreras universitarias debemos de trabajar siempre en una red nacional y con una o varias redes internacionales. Aquí hay una oportunidad en este Fradier Internacional 2018 que se va a editar en Colombia encontrar esos aliados estratégicos a nivel internacional. Es un tema muy fundamental porque prácticamente si no trabajamos en red prácticamente no podríamos estar hablando de un proceso de investigación multidisciplinario. Claro. Porque para que tenga sostenibilidad la investigación, tenga su mayor impacto, me parece que es muy interesante tener este esquema de hacer las investigaciones de manera multidisciplinaria y transdisciplinaria incluso. Eso nos permitiría que de alguna manera nuestros trabajos también tengan diferentes tipos de visiones y diferentes tipos de recomendaciones para poder de alguna manera consolidar en trabajos que sean relativamente realizables y por sobre todo que tengan un impacto social sobre todo. Claro. Efectivamente, la universidad cumpliendo su misión social a través de sus líneas de investigación, la calidad con la docencia que imparte y también el apoyo hacia los proyectos de vinculación que son los estudiantes los que realizan esa actividad. Y de hecho estaríamos formando nuevos profesionales ya con un matiz distinto, una responsabilidad social ambiental muy grande. Esa es nuestra responsabilidad, sobre todo en el diseño de carrera que nosotros hemos realizado donde prácticamente ya tenemos las temáticas diferentes. Es enfocado a dar una solución a los problemas de la realidad social, productiva y ambiental, obviamente, que tiene nuestro territorio. Y en esas condiciones creemos y estamos convencidos de que prácticamente la educación técnica debe seguir difundiéndose de una manera mucho más amplia. Porque bien conocemos que hoy en día todo el mundo vive del sector rural en función de la producción que se produce en el campo y eso va a la ciudad. Entonces, me parece muy interesante esos temas. Gracias, Víctor, por tus opiniones, tus criterios, por participar en este programa. Se nos ha terminado el tiempo. Tienes un minuto para que mirando tu cámara te despidas de nuestro auditorio. Muchas gracias, John, principalmente a ti por hacernos la invitación y en estas condiciones de haber formado parte de este diálogo donde nuestra universidad también hemos puesto nuestros criterios relacionados a lo que es la educación técnica y sobre todo del ámbito rural. En estas condiciones queremos ser partícipes activos de todos estos procesos que desarrollan y formar o llevarnos un criterio para formar a nuestros estudiantes que sean críticos, analíticos y sobre todo resuelvan la problemática del país que hoy en día más que nunca lo requiere. Muy bien, muchas gracias, Víctor Tambo Caraguay, director de la carrera de Agronomía de la Universidad Católica de Cuenca y participante del 14º Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural. El Fradier Capítulo Ecuador 2018 que se ha ejecutado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias a ustedes, síganos escribiendo, llamando a nuestro teléfono y también en las redes sociales. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.